Continuamos con más información en esta mañana de la radio y el hipódromo tiene nuevas autoridades. Se desarrolló la asamblea el fin de semana y quedó elegida la lista que encabezaba José Bulnes para dirigir los destinos del hipódromo. Vamos a hablar con José, que ya está en línea. José, buen día. Gracias por atendernos y felicitaciones. Bueno, Andrea, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse. José, bueno, ¿cómo se vio finalmente la jornada del fin de semana de esta asamblea de renovación de autoridades? Bueno, la verdad que una jornada muy linda, muy grata creo para la actividad en sí. Yo digo que es una fiesta que tiene que repetirse porque es una cosa que nunca había pasado en este hipódromo tan hermoso que tenemos. Y bueno, creo que se sembró un precedente ya de llegar a una elección y que bueno, que justo también hubiera dos listas, le da otro tinte, otra tonalidad porque la verdad que es muy bueno, muy bueno para la salud institucional del hipódromo. Bueno, para ustedes en lo particular, para quienes integran la lista, esto de haber sido elegido, fue una elección bastante reñida, por cierto. Digo, ¿cómo lo recibieron? Sí, no, la verdad que la recibimos con una alegría enorme, una alegría enorme porque sabíamos a qué nos exponíamos, digamos, porque el socio está muy reducido en el hipódromo, entonces muchos socios que por ahí en algún momento han estado en estado en desacuerdo han dejado de pagar la cuota social o demás, entonces el círculo social quedó reducido a los que por ahí estaban siempre sobre una misma línea o sobre la misma idea. La verdad que el socio creo que priorizó la actividad, priorizó el caballo de trote, priorizó buscar nuevos aires y bueno, por eso se dio el resultado que se dio, Andrea. Bien, bueno, inmediatamente se inicia una nueva etapa para el hipódromo, ¿cómo comenzaron, cómo fueron estos primeros días? Bueno, la verdad que sí, muy movido, como uno por ahí, y una cosa que yo digo, habría que en toda institución hacer una transición, pero bueno, nosotros tenemos que ponernos ya al pie del cañón porque el domingo tenemos que hacer las carreras, realizar las carreras, y bueno, estamos la verdad muy enfocados, anoche tuvimos una reunión a las 20 horas, hoy tenemos otra, antes tenemos otra reunión en el hipódromo a las 2 de la tarde con Antonio Estrada para entregar, digamos, la libreta de campaña de los caballos y los hándicas para hacer las carreras, la verdad que bueno, para hacer el traspaso, digamos, de los bienes y demás cosas que tiene la institución, la verdad que venimos bien, venimos enfocados, venimos comprometidos, y esta noche otra vez tenemos otra reunión, así que esta semana, como dijo un integrante, vamos a tener reuniones todos los días, entonces, hasta que nos organicemos tenemos que ponerle todo el pecho a esta actividad que tanto queremos. ¿Habrá una reunión con quienes integraban la otra lista para empezar a desandar ese camino que querían de unir a la familia del trote? Sí, eso ya también está programado, no lo podemos hacer esta semana porque por cuestiones de tiempo, tenemos, ya te digo, abocarnos a todos los detalles mínimos que necesitamos para la reunión del domingo, pero la idea nuestra siempre fue unir al propietario, así que va a haber reuniones con todos los propietarios y toda la familia, ahora gracias a Dios se pueden hacer reuniones en el mismo predio hermoso que tenemos, tenemos que abrir el hipódromo para que la familia trabaje junta, la familia del trote, y para que aporte ideas toda la familia del trote y no caer en lo que dice nomás la comisión directiva o la comisión de carreras, creo que tenemos que ser abiertos, tenemos que marcar nuestra línea y bueno, no será esta semana, pero las semanas venideras tenemos que hacer. Bien. José, queríamos charlar con vos y saber cómo se había dado toda esta situación, felicitarte por esta elección y por supuesto poner la radio a disposición para lo que necesiten. Bueno, bueno, Andrea, déjame agradecerle a ustedes, a todos los medios que me han llamado y agradecer, bueno, a la familia, no solamente mía, sino a la familia de todas las personas que integran esta hermosa comisión, que les sacamos mucho tiempo, pero la verdad que son el sostén para nosotros para defender las cosas que tantos queremos como que son las instituciones. Bien. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Muchísimas gracias a vos, Andrea, y un saludo a Tito también. Bueno, José Bulnes es el nuevo presidente del hipódromo local, hablando de lo que fue esta asamblea, esta renovación de autoridades, esta nueva etapa para el hipódromo de Pehuajó.